Posición lateral, Aguanta Hughes, dejando para Cabas, balón dentro, uy que bonito el duelo, Pavel Kabadji, Kabadji cuerpea se mete dentro a la media vuelta, ganchito canasta Los ágiles, rápidos de Ibu Kabadji, que además, bueno fíjense, acaba de recuperar, la bola deja para Michael Carrera, va a anotar ahora, dice que forza Lleida Sale a recibir ahora Bambek, Bambek se frena, Bambek lanza, Bambek no anota, rebote, Kabadji Aguanta Hughes, el bloqueo, cambio de ritmo, se frena, lanzamiento de dos, no entra, rebote, buscado el palmeo, Bagadji, pero fuerza saca la falta personal 7.2 en el crono, recibe Bagadji, lanza canasta, que buena mano, aguanta Michael Carrera, quiere cuerpear, se mete en la pintura, aguanta Michael Carrera, deja para Bagadji, cuerpea ante el Pavel Kabadji, canasta Para Mark Hughes, pasito a la izquierda, lanzamiento, no entra, rebote poderoso, Bagadji, canasta Son de las que no acostumbra a fallar Michael Carrera, Elia Brown recuperando, quiere asistir a Pavelka, bueno yo creo que telegrafían demasiado los pases La transición, lo que puede realizar en este caso Paul Figueras y después, porque es muy complicado a pesar de la envergadura de Pavelka Bambeck para Pavelka, tampoco, corta línea de pase, muy forzado el lanzamiento de Cabas, rebote palma, Bambeck, Bambeck, Bambeck En mi casa, no Carrera, quedan 8 segundos, 7, 6, el lanzamiento no entra, la chica canasta ¡Ahhh!